Gracias por ver el video. 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 Y le, oye, y me dice, ¿y qué haces? Y me dice, joder, es tirado. Con ir a clase a pruebas. Los fines de semana, ya te digo que estaba, no tenía un duro. Los fines de semana, hoy ganas dinero con extras. Y luego te vas de vacaciones por ahí en verano y eso. Viajas, encima te pagan. Aunque trabajes, pero te pagan. Y yo era bastante movido, o sea, era bastante andarín. Y dije, joder, pues esta es la mía. Bueno, acabo mi curso de aparejador. De aparejador me suspendieron los dibujos, como era normal. Mostrarle a mi madre, porque mi padre se murió cuando yo tenía nueve años. Pero cuando mi madre, que era cocina, estaba todo el día en la cocina, le digo que voy a hacer hostelería mía. No le di un yuyu, pero no sé por qué. Porque, claro, ella quería que fuese farmacéutico, ingeniero, aparejador, arquitecto, ¿no? Bueno, al final, joder, tal, me falsifique la firma, me meto en la escuela. Y ya le digo, mira, ma, estoy aquí. Y ya, bueno, pues poco a poco, venga, mandarle revistas suizas y la familia a ir haciendo ahí un boicot para convencerle y tal. Y al final, pues, en segundo curso, me haciendo un, me acuerdo, bueno, la receta es un japón al estilo de Alcántara. Cuando estábamos haciendo un pollo en prácticas en cocina, me di cuenta, he acertado. Y ya se dijo, y entonces ya, todo me fue de maravilla. Porque daros cuenta que lo más importante de la vida es que tu trabajo sea tu pasión, tu hobby. Hay que luchar, hay que cambiar cuatro veces, hay que cambiar todas las veces que haga falta, pero hay que encontrar que tu trabajo sea tu hobby. Y como lo logres, ya no trabajas más porque te lo pasas bien. Este, entonces, todos, por eso yo siempre aconsejo, ¿eh? Trabajar, oye, y, pero aparte de todo eso, tú buscas, si luego en segundo te das cuenta de que te has equivocado, pues a ver qué te puede gustar, hasta que encuentres. Es lo más complicado del mundo, pero como lo encuentres, te va a gustar la... Es indudable que ya vas a ser feliz, ¿eh? ¿Por qué? Como te gusta lo que haces, pues irás a trabajar, fíjate la gente que va a trabajar y, joder, va de mala uva, porque va a trabajar ocho horas, aunque sea solo ocho horas. Nosotros trabajaremos más, pero trabajamos a gusto. Ocho horas. Y luego, después del trabajo, todos los días del año ocho horas en algo que no le gusta. Y luego, cuando sale, hace lo que le gusta. Yo por eso quiero que quiero decir que en las generaciones vuestras todo irá mucho mejor y más adelante todavía también. Porque ahora hay gente que de esos trabajos coge y bajo hay una mar malísima, se coge una canoita y con todo ese tormentón se va a pescar. Ese tenía que ser marinero. Otro, que, oye, que hace huerta todos los días, tal, tal, tal. Ese, al campo. Hoy en día, los campos, los tractores tienen aire acondicionado, ¿eh? Los tractores, oye, oye, no es lo de antes. Ni la cocina que tenemos ahora, la que tenía mi madre, claro. Y también, a un tío que le gusta y sale y le gusta el bricolaje, carpintero. Y así entonces, cada uno buscará y hará lo que le gusta. Y eso está llegando. Ahora, por ejemplo, en mi tierra, el tema este de los productos biológicos, gente joven que no tiene trabajo y que le gusta eso, se están dedicando a eso. Y, bueno, van ganando para vivir, ¿eh? Pero lo hacen porque les gusta. Y son los que nos están salvando la artesanía del campo. Y igual que, bueno, lo que pasa es que esos tienen permiso, por lo menos, pero el tío que sale a pescar y pesca, pues, 10 chipirones pequeños o pesca una lubina, pues, teóricamente, no le puedes comprar. Pero una vez me acuerdo que me vino el de Hacienda y le digo, oye, me dice, oye, ¿hay chipirones? Le digo, no, para ti no. Como dices que hace falta factura, no te puedo dar. Le digo, no hay. Y entonces conseguimos, fíjate, hace 20 años, hacer un papelito. Pedro, tal fecha, papelito así, ¿eh? Seis chipirones, seis chipirones. Y nos admiten. O sea, no es legal, pero está admitido. O sea, una inspección de Hacienda, tú le enseñas eso, y nosotros de momento pasan. Si un tío te quiere pegar el palo, te lo pega. Pero es indudable que pasa. Porque tiene que ser así, porque hay que conservar la artesanía. Por eso. Y luego, damos cuenta de una cosa importante. Siempre me dicen, tampoco hay que volverse loco en estas cosas, ¿eh? No hay que ir a buscar los premios. Los premios, si te tienen que venir a ti por el bien, porque lo haces bien. No hay que hacer nada, no hay que volverse loco. Hay que hacer lo mejor que pueden las cosas. A nosotros nos suelen preguntar, oye, para llegar a ser, ala, y así, como vosotros y tal, y yo digo, bueno, hay que hacer lo siguiente. Primero, bachiller, que es bachiller, cultura general. Luego, escuela de hostelería, que es cultura especializada. Y luego empiezas a trabajar, ¿no? Eres humilde, hay que, joder, la humildad es la cosa más importante del mundo. Y tú vas haciendo cosas, y a base de esfuerzo, y de tal, llegas al notable. Porque si todos aprobásemos con notable, a que nos parecería muy bien, ¿no? ¿Eh? Joder, es una buena nota. Pues para llegar al sobresaliente, hay que hacer todo lo demás. Y haber nacido para cocinero, para camarero, para recepcionista, para todo. Hay que haber nacido para eso. Pero darle caña, pero darle fuerte también, ¿eh? Con nacer solo no hacemos nada, ¿eh? Porque, oye, esto es... Bueno, y entonces, mira, yo tengo una cosa que me preguntan, oye, ¿qué tal las nuevas generaciones, los chavales y tal? Y todo el mundo, oye, ¿qué es y tal? Mira, ¿sois mejor que vais a ser, o sois, cuando seáis, mejor que nosotros? ¿Tenéis un nivel cultural mayor que nosotros? ¿Tenéis más medios que nosotros? Luego, yo creo que las generaciones de futuras de cocineros, vamos a hablar de cocinar, y perdonadme, que es de lo que más sé, ¿eh? Pero sirve para todo lo demás. Estamos salvados. Yo tengo cada año unos diez aprendices, hijo de currar, oye, doce o catorce horas diarias, ¿eh? Aquí no hay tonterías. Y entonces, estos, oye, están siempre contentos. Siempre están contentos. Oye, fíjate, y luego, claro, pues cuando tienen fiesta, pues tenemos dos días de fiesta a la semana, y ya está, pues cogen la fiesta. Pero durante la semana lo único que pueden hacer es, cuando salen a la tarde un rato, bueno, cuando eres joven tienes fuerza, va todo. Pero el que no es tan joven, pues descanso un poquito, o lo que sea, ¿no? Y no pasa nada, pero lo que pasa es que se lo... Y muchas veces se quedan en la mesa de la cocina, pues hablando de sus cosas, porque nosotros trabajamos muchas horas. Pero yo quisiera saber, soy el primero, ¿eh? ¿Cuántas horas son auténticamente útiles? ¿Cómo distinguimos? Cuando me viene, yo a la... por ejemplo, yo me gusta mucho la noche. Y a la una del mediodía, a la una de la noche, yo ya me podía a las doce y media. Pero me viene un amiguete, tal, y ¿sabes qué pasa? Que es que me quedo hasta las tres. Esas dos horas no son trabajo, ¿eh? Pero bueno, pero si hay alguna cosita que tienes que hacer algo, o algo a la tarde. Te llaman, estás, tal, estás, pero no es trabajo. Eso no es trabajo. El trabajo es el que tú estás produciendo las horas que estás. Hijo de, tú llegas a la cocina, a la mañana. Oye, ayer, ¿qué tal? Y bien. Uh, tal, ¿tú qué hiciste? Pues mira, me fui de marcha, no es qué, papá, papá, papá. Y estás un ratito tranquilito, te sales fuera, te fumas un pitillo. ¿Eh? Porque, entonces, yo siempre les digo lo mismo a los míos, ¿eh? Que la cocina tiene que haber alegría. No ni libertinaje. Y si hay que hablar, pero no hay que hacer bulla. Tienes que ser contento, tienes que estar contento. Porque si no estás contento, ¿sabes qué pasa? Que se nota en la comida. Tú transmites mala leche. No, no, es verdad. Y eso no está tan bueno, ¿eh? Ya sabéis que hay un ejemplo de las zanahorias. No sé si habréis oído. En un laboratorio americano cultivaron zanahorias. Todas con el mismo grado de humedad, todas con el mismo grado de temperatura. Todas exactamente iguales. Y ¿sabes qué? Bueno, las hacían y las cogieron allí en un laboratorio de esos. Y luego, las hizo un cocinero, hacía lo mismo, todo medido, ¿eh? Todo, joder, todo medido con las tanitas estas que son como los pesitos estos que utilizamos para el agar-agar y para todas estas cosas que hay que medirlas. 0,005, que son las tanitas, son los que usan los de los brillantes. Bueno, y los de la heroína también, ¿eh? Pero bueno, porque pica todo, porque es que pesa décimas de gramo o centésimas de gramo, ¿no? Y entonces, el tema es que, no sé cómo explicarte. Tú, se me ha ido la onda, coño. A la zanahoria. A la zanahoria. Bueno, entonces, bueno, la historia todo medido. Estaba todo medido y les hacía el mismo cocinero. A unas les hablaba y a las otras las hacía con cariño. Las dos hechas con cariño y con paz, pero a unas les hablaba. Se analizaron 20 veces o 10 veces, no me acuerdo. Y las que les hablabas, pues, tenían igual de poder vitamínico que las otras. Eso me lo contó un amigo cocinero, Sanderet, en su francés. Y eso se demostró, se demostraba, pero no se podía demostrar más que por el poder vitamínico. Y era como parapsicología. Era parapsicología. O sea, tú transmitías una energía. Y me dijeron, esto transmite una energía. Y se podía medir científicamente, además. Porque tenía más poder vitamínico. Bueno, la cosa es que eso es lo que pasa con la cocina. Yo, por ejemplo, soy enemigo en las cocinas de los guantes. A lo que sea, para limpiar algo, que te vas a manchar mucho, lo que sea. Pero yo soy enemigo de los guantes de goma. ¿Por qué? Porque la plancha, pues, si pones algún producto, yo lo toco. ¿Eh? Y además, lo noto más. Sin guantes, que con guantes. Y además, yo le transmito. Y él me transmite. Con guantes no te transmite nada. Bueno. Esto, hombre, reco para la prensa, es como si haces el amor con preservativo. ¿Eh? ¿Entiendes? No, no, es así. Pero te quiero decir que... Homero, para que esto del preservativo, eso es tema así. Ay, ya no me temo. No, eso ya es otro mundo distinto. Pero tú por tocar un puñetero producto... ¿Eh? Coño, no vas a dar... Oye, no va a pasar nada. ¿Eh? No, no es verdad. No, no va a pasar nada por tocar un producto. ¿Por qué no? Oye, transmites, eh, no sé qué. Sí, hombre, a la... No me lo hagas, es loco. ¿Eh? Y dejarme trabajar con mis manitas, que tengo mi sensibilidad. Y si me pones la goma, la pierdo, eh. Y la cocina... Yo siempre digo que la cocina es muy sencilla. La cocina no son más que pasos a seguir lo mejor posible. Y hacerlos bien. ¿Cuál es la diferencia de la cocina? Una es más larga y otra es más corta. Pero todas son sencillas. Para mí hay una cosa, por ejemplo, difícil. Y yo no llegaba a dominar bien, que es el hojaldre. Joder, yo me acuerdo cuando estuve trabajando en Boquís, hacía la sopa valerís que es el que le había andado, y subía así. Joder, mira, a mí me costó eso. A Pedro Subijara y a mí que fui con él. Tú sabes, nos costó seis meses llegar a hacer eso, eh. Porque es que ponías aquí, ponías el hojaldre. Y primero, en cuanto se calentaba, tenía que estar caliente, se iba para ahí para abajo. O sea, es que se rompía. Y cuando subía, pues subía un poquito. Y este hombre los subió así. Al final logramos, eh. Subió así. Pero hecho con mantequilla, sin ningún aditivo de nada, y hecho con harina. Harina y mantequilla. No se manteca de esto. Sin grasa de oca, sin grasa de cerdo ni nada. Solamente eso es más fácil con ganas de hacer lo que se junta mejor. Bueno, la cosa es que eso, lo que hay que hacer es la cosa bien. Y luego el producto. Se habla del producto. No me gusta nada hablar del producto. Estoy hasta el gorro del producto. Porque yo en mi vida, no sé si alguno habréis comido bien si el producto no ha sido bueno. Yo creo que no hay nadie que coma bien si el producto no es muy bueno. Habló de comer bien en una sensibilidad de sentidos, eh. No se come. No, es que el producto tiene que ser bueno. Si no te jode. Si no es bueno, claro, no te va a salir nunca bueno. Si es que no te puede salir. Y por eso el producto siempre tiene que ser el mejor. Y además, es que no hay. Sí, mira tú. Lo que todo es currar. ¿Y sabes qué tenéis que hacer? Buscarlo. Y yo consigo siempre el mejor producto. Hay que pagarlo. Yo medio comprendo que yo no estoy en contra de los plásticos de Almería y todo esto. No, no. Porque eso ha quitado el hambre en España. Pero si vamos a buscar la artesanía y vamos a buscar la alta cocina, hay que pagar. Y hay que pagar bastante más que las de Almería. Porque hay un tío ahí en tiquitaca, toco, toco, y si le viene esto se joroba, y no sé qué líos, y todo esto. Pero hay que buscarlo. Y la merluza, hay que buscarla. Y hay que buscar a marineros. Que ve, oye, vas a ir a pescar, y de repente, Juan Mari, a las cuatro de la mañana. Tengo un teléfono a la mesilla. Oye, tengo cuatro lubinas, ¿quieres? Sí, yo me duermo dos minutos y no me importa nada. Pero a veces también un tío al día siguiente se tiene que ir a la una de la mañana, y dice, Juan Mari, he pescado, pues eso, tres lubinas. Pero puedes venir aquí al puerto, lo tengo a diez minutos del restaurante. Y yo, porque en San Sebastián, está todo a diez minutos. Bajas, coge las lubinas, pero bueno, eso hay que trabajar. Es el trabajo. Y al mercado a poder ser, hay que ir todo lo posible. Porque tú tienes grandes proveedores que te traen, y los granjeros que pasan por mi casa, y los seteros, que antes de ir al mercado, pues van y te traen. Oye, Juan Mari, ¿quieres setas? Pues quieres hongos, o quieres veludillas, o quieres sishas, o lo que sea. Y, bueno, pues déjame dos kilos. ¿A cuánto? Le regalteas un poco el precio, y le da siempre algo para que lleve a comer a casa, ¿eh? Yo siempre tengo unos pudins de clavarroca hechos, y cada vez que, aparte de pagarle, bueno, al chipironero hay que escucharle. Lo tienes que sentar y en pleno follón de puré, tienes que ir, porque mira, está al lado de la isla Santa Clara, más adelante he cogido, primero he ido, y me ha echado tinta, me tiene que ir. Así siempre, un cuarto de hora. Y luego, mandarle a casa, con un trozo de, de merruza, o de pudins de clavarroca, y me anuncia para llevar a la mujer. Y si no, no te vienen. Porque, joder, por seis chipirones. Bueno, oye, pues yo creo que, yo sigo hablando lo que queréis, pero no es mejor que preguntéis. Eh, venga, es mejor que preguntéis, venga, que si no, no, es que no os interesa nada. Preguntas cosas, de la vida. Ala, venga, romper el fuego. A ver. Bueno, yo creo que es el porvenir. El porvenir de España está en la cocina gallega. Habéis tenido un gran problema. que el gran problema es que el producto, que el producto, el barisco, como es el mejor del mundo, no se ha dejado ver lo demás. No le habéis dado importancia. El bosque no se ha dejado ver la hierba. ¿Entendéis? Y entonces, hay, en la cocina popular, hay tales platos, maravillosos, las empanadas, joder, fíjate, las empanadas, tienes el, oye, el caldo gallego, el acon con grelos, las ajadas, tienes los, los chocos, bueno, y más platos que en este momento no me acuerdo. Y a eso no le habéis dado importancia, porque lo tenéis en el pueblo, con esto, no, les parecía un poco, eh, un poco esto, claro, que no tenéis, importancia. Yo, por ejemplo, nosotros los vascos, si hemos triunfado por algo, es por el, vamos a ver, por la adoración que tenemos a nuestra cocina tradicional, de toda la vida. Yo a la reina de Inglaterra le di changurro, o sea, te quiero decir que ya hacía ya cocina evolucionada, eh, pero le di changurro, porque es que, me, es que, es que, me parece uno de los grandes platos, y se lo di. Y eso que me decían que no comía marisco, y yo no le hice ni caso, porque siempre que te dicen que no comen no sé qué los, los reyes y todo esto, es para protección de Camerún, por ejemplo, ¿no? Por si, en los sitios donde hace calor y tal, pues dicen que no comen marisco y así no tienen problemas. Pues bueno, la cosa es que, mira, ahora otra cosa, pero eso también sí os quiero decir, y quiero ya, bueno, tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, tenemos cinco minutos. Joder, yo prefiero que esperen eso, yo prefiero estar aquí, eh, y mira, yo os voy a decir una cosa, con todo mi respeto a todo el mundo, eh, la cocina de Arzac, es una cocina de autor, eso quiere decir que todos los platos, todos los platos que hacemos, están hechos por nosotros, y solo los podrás cobrar en mi casa, en nuestro, bueno, yo cuando hablo de mí, hablo, Arzac, yo dirijo Arzac, con mi hija Elena, y con mi equipo, sin los cuales no haríamos absolutamente nada, que van conmigo más años que la isla, y además, Elena y yo somos un tándem, o sea, ya no existe una cocina Elena, una cocina, hay una cocina Arzac, porque los dos pensamos parecido, y además tenemos los mismos gustos, y tenemos la misma afición, es una cocina de, de evolución, es una cocina de investigación, y es una cocina de vanguardia, y además, es una cocina vasca, eso quiere decir, que nuestras raíces siempre son vascas, nuestro gusto, nuestros genes son vascos, y al hacer, traigamos de donde traigamos, especias o tampoco, los productos solo utilizamos de la zona, los productos, no, excepto las ostras gallegas, y por cierto, ayer, comí unas ostras, que hacía tiempo, no había comido unas ostras tan buenas, en un restaurante que me pareció maravilloso, ¿cómo se llama el restaurante que estuvimos ayer? ¿Eh? No te entiendo. Mar de Esteiro. Mar de Esteiro. Mar de Esteiro, bueno, oye, pero las ostras eran pequeñas, no importa, pero tenían un sabor a mar, de la pera, pero de la pera, o sea, es que yo hace tiempo, joder, ¿cómo ostras? Ahora, ¿veses de herde? ¿Cómo ostras? Yo estoy hablando con Carlos Petrini, que es el presidente de Slow Food del Mundo, que estaba cenando en el restaurante, y es un tío que admiro mucho, y él suele decir eso, hay que tener los pies en las raíces, y hay que volar, y volar, y volar, parece un poco incongruente esto, pero se puede hacer, tú puedes evolucionar en cualquier cocina, haciendo una cocina de la tierra, con los genes, que es el que tienes dentro, y no tiene nada que ver, la cocina que yo, con la meluza en salsa verde, y es una meluza, de otra forma, pero, es una meluza vasca, no porque la meluza sea vasca, sino por la forma de condimento, mira, en el restaurante, yo creo que de los pocos restaurantes del mundo, bueno, San Sebastián y los alrededores, como Pedro Subijana, como, eh, como, como Bartívar Asateri, como este, como, eh, Zuberoa, como tal, van más, los de poder adquisitivo, medio, y bajo, que los de alto, todo el mundo se queda extrañado, sí, a nuestro tipo de cocinas, de autor, los de poder adquisitivo alto, van una vez al mes, y los de poder adquisitivo bajo, ahorran, pero es que van a comer tu cocina, no van a comer chuleta, ni, 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 ni cogote asado, no, 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 van a comer lo que tú les des en el menú degustación, nadie pregunta nada, porque en mi casa no preguntan ni por los nombres, tampoco saben lo que es, y dicen, bueno, pues siempre el menú degustación que pone su menú, y luego le vas preguntando, vas testando por si el gusto, y estos ahorran poquito a poquito a poquito, y van una vez al año, se ve gente de 20 años, de 30, de gente artesana, ¿no? pero esto sabes que pasa, que van, yo hice un porcentaje, y hace una estadística en el 99, y van más, los de poder adquisitivo bajo, que los de alto, ¿por qué? porque son muchos más, aunque vayan menos, y me dio 38, pues, es decir, no sé, 50 y tantos, o 40 y tantos, más, los que ahorraban, que van, y siguen yendo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, el fin de semana, a poder ser, no cogemos extranjeros, porque como nos piden en tie, con mucho tiempo, con mucho tiempo, las mesas, a poder ser, cogemos gente de la tierra, o de payoles, o lo que sea, porque es que si no, está todo lleno de extranjeros, y todos los míos, los que me hicieron, y los que tal, no podrían venir, nunca, ¿entiendes? Y claro, pues, hay que tener cuidado, con esas cosas, y, y luego, y luego, ya acabo, y luego, después de todo esto, de andar, de ser cocinero, de tal, yo ya tengo 68 tacos, ¿eh? Y no, y me voy a morir en la cocina, eso lo tengo más claro, ¿eh? Que, mira, esto, hay un señor aquí, Rafa Nansson, está allí, este señor, me dijo una, estaba, tuvo un pequeño chuchoncito, hace tres años, es un poco mayor que yo, y es un gran gastrónomo, y me dijo, bueno, ¿cómo está Rafael? Y me dice, bien, y bueno, que joder, tendrás que tener cuidado, tanto viajar, y tanto tal, es el, el presidente de la Academia Española de Gastronomía, y me dijo, no, yo quiero morir así, y dije, mira, pues coño, yo también, y se acabó, a mí por eso no me gusta que me den homenajes, me gusta que me den premios, porque homenajes, no, joder, para ti la vas a cascar ya, es verdad, me gusta que me den premios, y entonces, bueno, lo que os decía, el cocinero, que ya es vocacional, tiene que ver el mundo con ojos de cocinero, nosotros salimos a la calle, mira, tengo a Igor, que es uno de los jefes de, son tres en el, en el, en la cocina de investigación, y uno de ellos está por ahí, ¿dónde está? Igor, ¿dónde está? Ahí detrás, ahí detrás, bueno, este es uno de los jefes, y mi mano derecha, de la cocina de investigación, este, no me deja viajar solo, porque dice que, 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 bueno, pues que me desmadro mucho, todo esto, joder, es como una especie de, de, oh tía, de sargento de infantería, entonces, este, eh, hay que ver el mundo con ojos de cocinero, o sea, la, tú vas a la calle, y ves cosas, ves un semáforo, coño, un bombón con tres colores, ves una Coca-Cola doblada, otro bombón, una vez estábamos haciendo un huevo, ala, y teníamos el huevo, el blanco, ya lo habíamos cocido, lo hemos escalfado, lo hemos hecho a la plancha, lo habíamos hecho a un poco de, de esto, de, de heliofilización de, de, de huevo, de yema, y tal, bien, y bueno, a ver qué vemos por ahí, y vamos a la que nos faltaba, seguir con el huevo, y de repente vemos a unos peruanos, con un papel muy grande, eh, y, este, y con unos, haciendo un graffiti, con unos sprays, sobre el papel, eh, no estaba naciendo eso, en la parte vieja, entonces le cojo, Dios, veo eso y digo, ya está, tengo unas amigas allí cerca, que tienen una perfumería, voy y le digo, oye, dame dos perfumes virgen, dos frascos virgenes, entonces no había los, los esto, lo que hay ahora, ¿cómo se llaman los de, los, los, no, 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 eh, no, si no, son unos frascos, que tú le haces así, y lo que tienes dentro, te sale como una lluvia, bien, y, ¿cómo se llama eso, Igor? Igor, ¿cómo se llaman los, vaporizadores? Bueno, y la cosa es que fui y le digo, oye, dame dos cacharos de estos, vale, llego y entonces le pusimos a uno zumo de perejil y al otro salsa chipirón, veías el huevo, verde por un lado y negro por otro, y hay que ser, y así hay que ver, y luego hay que tener capacidad de asombro, no, nada, en cualquier sitio puedes aprender, y lo más importante, para la investigación y para la evolución hay que pensar como un niño, como no pienses como un niño, estás perdido, tú iros un día, yo tengo dos nietos, no hacen nada normal, tienen cuatro y seis años, para venir aquí, suben allí, van a donde la cámara, pasan encima de la cámara, llegan aquí, para sentarse aquí, van ahí, y luego se sientan por aquí, tú vete a un parque de niños y empieza a mirar, la de cosas distintas que hacen, joder, y el día que pierdas, el día que dejes de pensar como un niño, yo tengo mi casa, por ejemplo, llena de juguetes, yo hago colección de juguetes, el día que dejes de pensar como un niño, se acabó la investigación y la evolución, coges y a la casa, bueno, venga, se acabó. Si no, bueno, hay escuelas, hay escuelas como más, hay unas más completas y otras más incompletas, hay una tan completa como no esta, y no tan buena, que es el CEAC, el CDA, pero que no es tan buena como esta, esta es la mejor escuela de España, pero ahora sí estamos haciendo, ahora, no, no, en verdad, y ahora estamos haciendo, eso sí, el BASC Culinary Center, y esto acabaremos en septiembre, y esa sí que va a ser una de las mejores del mundo, porque un día que os manden las asignaturas que tienen, que os manden el programa, y es impresionante, las asignaturas tan modernas, y tan, digamos, de interacción, y tan de, ¿cómo te diría yo?, tan diferentes que hay, es increíble, y va a ser, de luego, incluso, ya hay diseños como platos, como tres platos en esto, en paralelo, en fin, es algo, hemos tenido la suerte de dar con un tío, que era el subdirector de la, de la, de la, de la Universidad de Mondragón, de, de, y entonces hemos tenido la suerte de coger a este tío, lo ha cogido en sus manos, ¿eh?, la del lado a un lado, permiso el, la cooperativa Mondragón, y oye, y ha revolucionado todo, estamos encantados. ¿Usted piensa que, o sea, por zonas, igual que ustedes tienen, en el país, más o menos, por detenida, ya que, 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 lo que pasa es que, yo creo que, yo creo que, tú vas a arquitectura, y todos aprenden los, todos los cursos iguales, ¿eh?, hay unas bases técnicas, que es el cortar con el cuchillo, yo que sé, hay una serie de bases técnicas, que son, en todas las escuelas del mundo iguales, la escuela, es, una cultura, y como te he dicho, especializada, y luego, pues, se puede hacer igual, un, no sé, una asignatura, de, de, de cocina gallega, no lo sé, esta no sé si tiene, cuando sales de la escuela, es cuando empiezas, estás preparado para aprender, pero no has aprendido, ¿eh?, has hecho teoría, tú de, de una escuela no puedes salir de jefe de cocina, ni de jefe de partida, ¿eh?, no puedes, pues, otra vez, ¿eh?, activa la idea, ¿eh?, si change, si change, ¿hemos ahí?, no puedes, ¿eh?, si change, ¿eh?, si change,